¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien. Bueno, el día de hoy quiero traerles un video con un arma que no había probado en esta actualización. Y a decir verdad, me gustó muchísimo. Está bastante up esta arma. Mata muy pero que muy rápido. Vamos, no puedo decir que es mejor que las que ya les había mencionado en el video de los tres mejores subfusiles de asalto. Pero vaya que es un arma que revienta, ¿sale? Entonces les dejo aquí una partidita que grabamos el día de ayer en directo. Y hubo un nuclear con esta arma. Entonces, bueno, ahí se las dejo. Espero que les guste. Y nos vemos al rato en el directo, ya saben. Y les recuerdo que vamos a estar sorteando un pase de batalla por seis días. Ya ayer dimos el primero, entonces quedan cinco días, ¿sale chicos? Nos vemos, cuídense y bye. ¿Ya se bajó? ¿Por qué ya va a cambiar? ¿O por qué te bajaste? Pero había alguien arriba. Ok, gracias por el OAB. ¡Ay, cómo me choca ese mensaje! No me deja ver a gusto. No inventes. Me salió de una. Hasta me espantó. Otra vez este mensaje. Cómo me choca. Ok, bien, 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 bien. Sí le atiné. No sé cómo los maté ahí, pero se murió. Me mamé con esa. Ya estoy en el otro. Vengan, vengan. No inventes. Casi me mato con mi propio drone por ese jugador que se me puso ahí. No vi quién fue. Casi me mato yo solito. Otra vez este mensaje. Me choca. Vamos a tapar esto. ¡Lol! ¿Y los trophies a qué hora? ¡Venga, vengan! ¡Venga! ¡Venga! Me la robaron. Venga, los estamos... Eh... Violando otra vez. Uno intentando tapar entradas. Hacer aquí jugadas chidas. Y me explotan las cosas en mi cara por mis compañeros. Venga, saquenlo. Sáquenlo bien. Que necesito un arma. Buena. Ok, tengo uno atrás. Te la voy a dejar por acá. Ya lo mataron. Bien hecho. Ok. Ok. Venga. ¡Uy! Venga, venga, venga. Ya casi, ya casi, ya casi. Lo estamos violando. Alguien está acá arriba. Gracias. Gracias, bro. Gracias por poner trophy para que te pueda matar a gusto. ¡No! Ok. Ya no tengo balas. Tengo ocho en un arma. Aquí todavía tengo unas treinta. ¡Lol! Perfecto. No sé qué tan lejos esté de una nuclear, eh. Chavos, no ganen, estoy cerca de nuclear. A ver si la puedo sacar. Venga, necesitamos armas. Sí. Ya sacamos nuclear. Tercer nuclear del día. Tercera. Buena, buena, buena. Ya llevamos tres. Ya llevamos tres. Ayer sacamos cuatro y tres. Bien, 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 bien. Andamos, andamos más o menos. Más o menos, más o menos. Y esta vez sí va a explotar. Esta vez sí va a explotar. No que hace rato la saco y la activo faltando dos puntos para que acabe la primera ronda. Esa sí me mamé. Pero buena esta. Buena, buena, buena. Eso se merece que le den ahí follow. Sí o no se merece que le den follow. Yo digo que sí, ¿no? Ay, ay, ay. Ya casi subimos a leyenda. Subiendo a leyenda damos este pase de batalla. Ya casi subimos y subiendo damos luego, luego el pase de batalla. Recuerden, chavos, si quieren hacer donaciones. Ah, ya subimos. Muy, muy buena. Nuclear, la última. Fue la última partida para subir a leyenda y con nuclear. Muy, muy buena esa. Es que sólo Selfley Tronsiers se ha fijado. No, no se mueva. No, no se mueve a leyenda. Gracias.